también como llegan a puntos del noreste con este frente frío que llegó desde Texas y se mueve a lo largo también del Golfo de México. Nos vamos con la información de Ciudad de México tenemos doce con veinticinco grados, domingo cuarenta por ciento la probabilidad de lluvia, así que ya sabe, sin lugar a duda hay que salir preparado de casa porque este panorama persiste, aunque son tormentas ocasionales, continúa para el día lunes y martes. Nos vamos a Monterrey, tenemos una jornada despejada, catorce con veintiséis grados, seco, el ambiente, sin precipitaciones este domingo, por supuesto, sin preocupaciones también para disfrutar porque ya el lunes y martes venimos con cambios, vemos este sesenta hasta cincuenta por ciento de probabilidad de lluvia presente, y hablando de Guadalajara, la historia cambia trece con veintinueve, se descartan las lluvias y vemos este mismo panorama durante las siguientes jornadas. En puntos del noreste del país, tenemos precipitaciones descartadas totalmente, en Nuevo Laredo, Reino usa veintiocho a veintinueve grados, al igual que Linares, Matehuala veintiséis grados, y vemos en todos estos puntos, jornadas soleadas. Hablando de Puebla, doce con veintitrés, domingo, cuarenta por ciento la probabilidad de lluvia, también hay que conducir con muchísimo cuidado en esta jornada parcialmente soleada, chubascos, que son de manera ocasional, pero sí presentes durante los siguientes días, con veintidós grados como máxima. Nos vamos a otros puntos, en Toluca, ocho con diecinueve, este domingo, cincuenta por ciento la probabilidad de lluvia, y vemos esto también durante las siguientes jornadas, desde un sesenta, hasta un cuarenta por ciento se mantiene de esta manera, con chubascos ocasionales, jornadas que llegan a ser frescas, incluso con mínimas de ocho a nueve grados. Vemos el cambio de horario, va a suceder ya próximamente el día treinta de octubre, hay que realizarlo puntualmente, se atrasa el reloj una hora a las dos de la mañana, así que recuerde, aquí le estaremos actualizando para que lo pueda realizar. En puntos del sur de la República Mexicana, vemos precipitaciones para Morelia con veinticuatro grados, Chilpan cinco veinticinco, la máxima, lluvias presentes, Acapulco treinta grados, Ixtapa veintinueve, también con lluvias durante este domingo. Nos vamos ahora a Chihuahua, cuatro grados, la mínima de este domingo, hay que salir de casa con ropa cómoda durante esta jornada, máxima de veintitrés grados, pero persisten estas temperaturas de un solo dígito para el día lunes y martes como mínima, eso sí, se descartan las precipitaciones. Hablando de Ciudad Juárez, cinco con veintiún grados, vemos este mismo panorama, temperaturas ya frías en esta jornada de domingo, lunes, y martes, continuamos con este panorama, recuerde, listo, al salir de casa, que nada lo agarre desprevenido, en Poza Rica, veinticuatro, la máxima, vemos también precipitaciones, en Jalapa, con veintiún grados, Veracruz, veintiséis, la máxima, la escala, veintidós grados, Cuernavaca, veinticuatro grados, como máxima, también con precipitaciones durante este domingo. Que siguen teniendo excelente tarde, qué gusto estar con ustedes, que estén muy bien. Domingo con una máxima de veinticinco, vemos la probabilidad de lluvia presente en un cuarenta por ciento, y esto persiste durante las siguientes jornadas, desde un cuarenta son cincuenta por ciento, así que sin lugar a duda, hay que salir listo de casa con ese paraguas, y van a disfrutar de este domingo también en Monterrey, vemos el panorama, catorce con veintiséis grados, se descartan las lluvias, una jornada soleada, despejada, el ambiente seco, eso sí, el día de mañana, por supuesto, no hay que bajar la guardia, ya que el panorama cambia el día lunes y martes, ya con precipitaciones desde un cincuenta, hasta un sesenta por ciento. Nos vamos a Guadalajara, tenemos trece con veintinueve este domingo, sin lluvias presentes, y vemos este panorama también lunes y martes, sin lugar a duda, nada de qué preocuparnos para disfrutar de la jornada de domingo. En puntos del noreste, vemos por ahora las jornadas soleadas, destacan, sin precipitaciones, aquí en puntos como Nuevo Laredo, veintiocho grados, también para Linares, mismo panorama, Reynosa, veintinueve, San Fernando, también misma historia, veintiocho grados, Matehuala, ocho, con veintiséis grados, ya una jornada un poco más fresca, Ciudad Mante, diecisiete, con veintiocho grados. Hablamos ya de otros puntos, Puebla, doce con veintitrés, este domingo, cuarenta por ciento, la probabilidad de lluvia, vemos que aunque es de manera ocasional, persiste este panorama para los siguientes días, desde un cuarenta hasta un cincuenta por ciento, así que también lista al salir de casa, también hay que conducir con muchísimo cuidado durante estas jornadas, doy un caucho con diecinueve, cincuenta por ciento la probabilidad de lluvia, medio nublado, vemos las lluvias son de manera ocasional, pero se mantienen durante las siguientes jornadas, desde un cuarenta hasta un sesenta por ciento. En cuanto al cambio de horario, precisamente el día de mañana se realiza esto, a las dos de la mañana hay que atrasar el horario una hora, así que aquí le estaremos actualizando y recordando para que lo realice puntualmente. Nos vamos ahora a otros puntos, en Morelia, trece con veinticuatro grados, Chilpancingo, diecisiete con veinticinco, ambos puntos con precipitaciones al igual que Ixtapa, Acapulco, vemos es la tendencia al sur del país. Chihuahua cuatro con veintitrés grados sin lluvias durante esta jornada, lunes continuamos con temperaturas bajas de cuatro o cinco grados, ya con precipitaciones también en un veinte por ciento. Que sigan teniendo excelente sábado, qué gusto estar con ustedes, sigan disfrutando, que esto es para puntos del oriente del país, así como también ya en la parte del norte, vemos un sistema de alta presión que mantiene escasas las lluvias en puntos del noroeste, por supuesto, lo vemos aquí en pantalla. Nos vamos a Ciudad de México, el panorama para el día de mañana, doce con veinticinco grados, la máxima, cuarenta por ciento, la probabilidad de lluvia, hay tormentas durante esta jornada, pero son de manera ocasional, eso sí, no hay que bajar la guardia, ya que vemos el panorama persiste de esta manera durante las siguientes jornadas, preparados al salir de casa, y hablando de Monterrey, catorce con veintiséis grados, sin lluvias, este domingo, listos para disfrutar sin problemas, sin preocupaciones, en cuanto a las precipitaciones, se mantiene despejado, seco también el ambiente, y vemos no bajar la guardia el día lunes y martes, ya que tenemos precipitaciones desde un sesenta hasta un cincuenta por ciento en las siguientes jornadas. Nos vamos a Guadalajara, trece con veintinueve, domingo, sin lluvias, se mantiene soleado, este panorama continúa durante el día lunes y martes, así que sin lugar a duda, nada de que preocuparnos. En puntos del noreste, vemos la tendencia a jornadas soleadas, parcialmente soleadas, Nuevo Laredo, veintiocho grados, la máxima Reynosa, veintinueve, San Fernando, Linares, veintiocho grados, también como máxima, Mateo, a la ocho con veintiséis, Ciudad Victoria, treinta grados, como máxima el día domingo. Nos vamos ahora a Puebla, doce con veintitrés grados, domingo, cuarenta por ciento la probabilidad de lluvia, los chubascos son de manera ocasional, vemos el día lunes y martes, continuamos con ese mismo panorama. En Toluca, ocho con diecinueve, este domingo, cincuenta por ciento la probabilidad de lluvia que persiste durante los días lunes y martes. Hablando ya del cambio de horario, eso sucede el día de mañana, hay que atrasar el reloj, una hora, esto a las dos de la mañana, domingo treinta de octubre, hay que hacerlo puntualmente, aquí lo estaremos recordando durante esta jornada. Nos vamos a Morelia, trece con veinticuatro, Chilpan, cinco, diecisiete con veinticinco, lluvias presentes durante este domingo, Acapulco, Ixtapa, también las lluvias presentes, máximas de veintinueve a treinta grados. Nos vamos a Chihuahua, cuatro con veintitrés, en esta jornada de domingo, vemos temperaturas ya más abajo, vemos cinco y seis grados también el día lunes y martes presente, y el día lunes hay que destacar la lluvia presente en un veinte por ciento. Que sigan teniendo excelente sábado, que gusto estar con ustedes, que sigan disfrutando, que estén muy bien.